lo más difícil de esto pero lo más interesante esto lo más divertido esto lo más pesado esto lo más cómico y gracioso de esto lo que palabra más curiosa en inglés y digo en español lo lo es un artículo que no existe en inglés no puede ser lo más interesante de este programa no podemos decirlo la palabra lo dos letritas tienen un universo detrás en inglés tenemos lo más interesante de esto the most interesting thing about this lo más importante en lo más importante esta clase the most important thing about this class lo más interesante de esto de most interesting thing about this class lo más pesado the most tedious thing about this class ahora lo más intrigante de esto the most intriguing thing about this class thing so in english we don't have the expression lo so instead of saying lo más difícil de esto and we say la cosa más difícil de esto the most difficult thing lo más fácil de todo de aprender inglés es the easiest thing about learning about this preposición learning gerundio the most interesting or the easiest thing about learning the hardest thing about learning the most interesting thing about learning english the most difficult thing about learning english the most tedious thing about learning english the most exciting thing about learning is lo Lo más emocionante, lo más difícil, lo más fácil, lo más intrigante, lo más interesante, lo más pesado, es siempre la cosa más pesada, la cosa más, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa. The thing, the most interesting thing, the most difficult thing, the most boring thing, the horriblest thing, the easiest thing, and the most exciting thing is watching the one minute English class. The thing. The thing. The thing. The thing. The thing.